Vuelve pronto, Walker. ¡Ahhh! ¡Sup! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Modo de espera. Activado. Activando. Activado. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más a mí! ¡Mirad esto! ¡Qué persona más intrépida nos ha enviado a la ciudad esta noche! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú, valiente! ¿Vas a unirte a nosotros? ¡Dí que sí! ¡Sé que has venido desde las oscuras calles de la ciudad hasta nuestra! ¡Cabaré del placer a jugar con nosotros! ¡Para que ve avidez en tu mirada! ¡Díselo! ¿Eres de mono? ¡Sí, dímelo! ¡Esa avidez se debe a la promesa de ti! ¡Carne! ¿Qué te ofrezco? ¿Anseas, quizá, probar el más rojo de los vellos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O también te corroe el hambre insaciable del verdadero Sibaneida! ¡El ansia de matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes la promesa de la grandeza! ¡Permítenos saciar tu sed de sangre, monada! ¡Y... ¡Firma! ¡Aquí! ¡Sobre la línea! Y ahora, dulce encanto, ¡que comience tu ascenso al estrellado! ¡Masas! ¡Mata para desdemonia! ¡Oh! ¡Otra vez no! La arena recibe gustosa asesinos tan sensuales como tú. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Sí! Tú tráeme esas fichas bañadas en sangre y te apañaré. Vale, entendido. ¿Qué tipo de cosas vendes? Pues artículos. De perea hay cacharros pensados para matar y tuyir, colega. Y también puedo darles una buena capa de pintura a tus armas si te sobran las fichas. Anda, echa un vistazo, machacamutis. Un honor, figura. ¡Machaca o muere! ¡Ah, cielo! ¡Nociste para matar! Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Sale por el cielo, Leoplin! ¡Cuidado! ¡Tienes que resistir los tres actos! ¡Sea, cuidado con la próxima oleada! ¡Eres puro fuego, Bucea! ¡Cuidado! ¡No solo se vive del talento! ¡Vecha aquí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡No solo se vive del talento! ¡No! 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 ¡Así que entra y recoge tu premio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activando sistemas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora ya lo cogeremos todo y lo venceremos por un pastizal. ¡Vamos a pasarnos un puto beso entero borrachos como Cubas! ¡Gracias! ¡Estás sin munición! ¡Vamos! ¡Gracias!